Todo lo que hemos hablado, todas las personas que se van a parar aquí adelante, es sobre la base de una congruencia total y absoluta. O sea, lo que yo estoy hablando, lo que va a dar Gilead, lo que podrá hacer es congruente con las acciones, ¿ok? No es que es teoría. Yo sé que cuando uno está tocando puertas y no se abren, o si se abren no tienen los resultados, la mente enseguida te traiciona. De ahí es donde viene y te pruebas tu actitud, porque el subconsciente es el más pequeño, es el vago y es el que manda. La vocecita esa que te dice, Dios mío, creo que la verdad es que no puede, ahí tienes que decirte hasta dentro de ti, lo hago y hasta el final, hasta que salga. Todos los días, no es uno ni tres, es que esté resuelto hacerlo. Seguimos y volvemos a ello. Eso es un fundamental kit en la vida. Entonces, el número 7 dice, la adversidad edifica la confianza y la autoestima. Cuando usted se arma de todo el valor y determinación para vencer un obstáculo, se siente competente y gana confianza. Usted desarrolla un mayor sentimiento de autoestima y transforma esos sentimientos positivos en actividades positivas. Muchachos, pudiéramos hablar muchísimo más de la actitud. Que los resume todo, los invito a que se lean el libro. Bueno, yo por mi parte agradezco muchísimo la oportunidad que me hayan dado. ¿Quién es el autor? El autor es Jeff Keller. Yo le voy a meter una foto, Duarte. ¿Quién es el esposo que aquí sabe de eso? Y bueno, gracias. Le pasamos una palabra a la señora. ¿Alguna pregunta para Lidia? Preguntas, es verdad, perdón. Esa parte se me pide. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, muy buena, muy buena exposición, muy buena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!